El contraste es un recurso valioso en el diseño de interiores, que se utiliza para agregar variedad visual, resaltar elementos específicos y generar interés en un espacio. El día de hoy veremos de manera sencilla cómo utilizar esta herramienta para mejorar significativamente la estética de nuestros interiores. Una de las formas más comunes de incorporar el contraste en el interior es mediante el uso del color. Al combinar colores opuestos en la rueda cromática, podremos destacar áreas específicas y generar dinamismo en la composición. Por ejemplo, pintar una pared en un tono oscuro o saturado puede destacar esa área particular, creando un punto focal en la habitación. Complementar este color con accesorios más claros puede realzar aún más el efecto de pared de acento que buscamos. Por otra parte, al elegir muebles con colores contrastantes, se pueden crear áreas de interés visual. Es decir, un sofá de color intenso en una habitación predominantemente clara puede añadir dinamismo a la composición y focalizar la atención. El uso de cortinas, almohadas, alfombras, cojines y otros elementos textiles en colores contrastantes puede transformar la apariencia de un espacio. Estos elementos también permiten ajustes estacionales o cambios de estilo sin modificar permanentemente la paleta de colores de la habitación. Además, resaltar detalles arquitectónicos como molduras, marcos de puertas y ventanas o incluso el techo con colores contrastantes puede añadir profundidad y carácter al diseño interior. En general, al emplear el contraste de color de manera efectiva, podemos lograr una variedad de objetivos, desde ampliar visualmente un espacio hasta crear ambientes específicos y destacar características particulares de la decoración. Al igual que con el color, la variación de texturas también genera contraste. Además de que utilizar diferentes texturas en un espacio genera no solo interés visual sino también táctico. La mezcla de superficies lisas con rugosas y suaves con ásperas proporciona diversidad en el espacio y agrega profundidad. Por ejemplo, combinar una alfombra suave con muebles de madera crea un contraste que hará que percibamos la habitación más interesante y acogedora. Pero además, superficies brillantes pueden destacarse contra fondos opacos y viceversa. Por ejemplo, podemos colocar un cuenco de madera sobre una mesa de mármol pulido, generando un efecto sofisticado e interesante. La variedad de texturas también puede ayudar a equilibrar la apariencia de un espacio. Si la mayoría de los elementos son de cristal y metal, agregar algunas texturas rugosas o de acabados rústicos puede equilibrar visualmente el diseño, contrarrestando la sensación poco acogedora que ofrecen las terminaciones de alto brillo. La clave está en encontrar un equilibrio adecuado y asegurarse de que las diferentes texturas se complementen entre sí, para lograr un ambiente armonioso y atractivo en el diseño de interiores. La introducción de formas y tamaños contrastantes también es otra estrategia efectiva para romper la monotonía y agregar variedad al diseño de un espacio. Combinar líneas rectas con curvas o formas geométricas con orgánicas crea un contraste visual interesante que hace destacar el conjunto. Este contraste puede atraer la atención hacia elementos específicos y dar dinamismo al espacio. Por ejemplo, sobre una mesa rectangular donde los ángulos rectos son muy marcados y la volumetría muy pesada, funcionará bien una lámpara de líneas fluidas y apariencia suave y etérea. Por otra parte, la variación en tamaños puede ayudar a establecer una jerarquía visual en el espacio. Es decir, un elemento de gran tamaño puede convertirse en el punto focal, mientras que elementos más pequeños pueden actuar como detalles secundarios, como cuando decoramos con un conjunto de plantas naturales y escogemos variedades con tamaños de hojas muy dispares para aportar diversidad. O cuando colocamos un cuadro con dos aplicas a los lados. La introducción de formas inesperadas o no convencionales también puede generar contraste, potenciando la originalidad del diseño. Esto puede ser particularmente útil en espacios donde se busca un estilo más contemporáneo o ecléctico, de mayor impacto visual. La elección de formas y tamaños también puede reflejar nuestra personalidad. Elementos más grandes y de líneas audaces pueden transmitir dramatismo y opulencia, mientras que formas más pequeñas y sutiles pueden sugerir un enfoque más tranquilo y sofisticado. Lo importante es buscar una distribución equilibrada de formas y tamaños que contribuya a la cohesión general del diseño. Jugar con la iluminación para crear contrastes de luces y sombras es otra de las formas en que podemos utilizar esta herramienta para resaltar áreas específicas en una habitación. Utilizar luces de acento para resaltar objetos decorativos o diferenciar zonas específicas puede añadir profundidad y dimensión al espacio, generando interés visual. También la disposición estratégica de las fuentes de luz puede crear patrones y huevos de sombras en las paredes y superficies, añadiendo un elemento visual adicional al diseño. Esto puede ser especialmente efectivo en paredes texturizadas o con patrones a relieve. Usar iluminación indirecta como luces en estantes o iluminación LED detrás de espejos o molduras puede suavizar el ambiente y resaltar áreas de manera sutil. También podemos crear contraste al introducir dos estilos decorativos muy diferentes. Con esto logramos un diseño interior ecléctico, personalizado y visualmente mucho más estimulante. Para esto podemos seleccionar elementos o muebles que destaquen y representen los estilos que deseamos combinar. Debemos elegir piezas clave, como un sofá de estilo moderno junto a una mesa rústica o una lámpara mediterránea junto a una butaca minimalista, para generar el efecto que buscamos. Cuando utilizamos esta herramienta debemos incorporar elementos que puedan unificar visualmente el espacio. Pueden ser colores, patrones o materiales que se repitan en diferentes elementos para proporcionar cohesión al diseño. También debemos asegurarnos de que los elementos de diferentes estilos estén equilibrados en términos de escala y proporción. Esto evita que un estilo domine excesivamente sobre el otro, logrando armonía en el conjunto. La introducción de patrones mediante textiles también es otra manera de incorporar el contraste y agregar vitalidad y energía a un espacio. La elección de cojines, alfombras u otros elementos textiles con patrones contrastantes puede hacer que la decoración sea visualmente estimulante y dinámica. Una forma de hacerlo es combinar patrones de diferentes escalas, mezclando un estampado grande y llamativo con otros más pequeños y sutiles, para no romper el equilibrio visual del conjunto. Al hacerlo es importante mantener una paleta de colores coherente para unificar la composición, lo que funciona incluso si los patrones son variados. Podemos elegir un elemento con un patrón más llamativo como pieza principal y usarlo como punto focal en la habitación. Luego utilizar patrones más simples y neutros en otros elementos para equilibrar la decoración. Siempre teniendo en cuenta intercalar elementos sin patrones o de colores sólidos para crear áreas de descanso visual. Esto ayuda a evitar que el espacio se sienta sobrecargado y permite que los ojos descansen entre los patrones más llamativos. Experimentar y confiar en nuestra intuición es fundamental en este punto, para lograr una combinación de patrones con la que nos sintamos realmente cómodos y a gusto. En resumen, el contraste en el diseño de interiores no solo mejora la estética visual, sino que también contribuye a la creación de un ambiente mucho más equilibrado y atractivo. Al combinar y contrastar diferentes elementos de diseño, se logra un espacio que no solo captura la atención, sino que también es un vehículo para reflejar nuestra personalidad y estilos de manera única y distintiva. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les resulte útil, que puedan poner en práctica algunos de estos consejos para mejorar la estética de su hogar. Y eso es todo, nos vemos dentro de unos días en el próximo video. Chao. 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 Chao.